Armando, y Ana Camindo, día de su cumpleaños, como María Guadalupe, y Doña Aurorita... ¿Qué? Sí, señora. Ay, no me habillaron para estudiar. Sí, Doña Aurorita en los efectos especiales. Esto hace rato no lo hacen, doctor Rafael Pardo. Nunca. Desde el colegio. Y al éxito en la clase de teatro en el gimnasio moderno. Hoy presentamos, despacio, que voy de afán. En un parque de diversiones, ¿las personas bajaban en la montaña rusa? Drostoyevska, Spasiva, Matroska, Perestroika. Ah, no, es que eran unas rusas, es que navegaban en el lago. www.lago.com. Navegaban. ¿Le tiraban chitos a los patos? Chist, pato. Y en algunos se les revolveía el estómago de tanta... Que es adrenal. Mientras tanto, en el departamento de Cristo, Perardullo. ¿Cómo estás, Carlos Salpidio? Ya, ya volvimos. Ay, tefero, teferito, teferas, Carlos Salpidio. Gracias por cuidar de nuestro hijito. ¿Cómo así? Yo estaba cuidando a su hija. Pensé que ella me estaba cuidando a mí. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Carlos Salpidio? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está la niña? Tranquilo. Ya la mandé a comprar unas cosas al supermercado. No, pero... Pero qué irresponsabilidad, Carlos Salpidio. ¿Cómo diablos se te ocurrió? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué? No me chingues. Si pierdes, yo te compro una nueva. No, pero... ¿Y ahora cómo va a volver la escuinclara? Es un descarado. Pero si una niña de dos años y medio no sabe dónde queda su casa, es que no le has enseñado y está robado. No puedo decir lo de que los Salpidio... ¡Ya me voy a buscar a la niña! ¡Me voy ya mismo! ¿Cómo se puede cargar a los Salpidio? No puede ser de veras que sea tan relajado para todo. No, nada te importa, todo te da igual. Eres tan pasivo que asantanas, mocos. Te dice el pasivo. Eso es falso. Yo me estreso y me preocupo como toda persona normal. En ese momento le suena el celular a Carlos Salpidio. Piruri, piruri, piruri. ¿Aló, aló? El señor Carlos Salpidio Morales. ¿Con él habla? Lo lamento mucho. Llamamos a informarle que a su hermano acaba de caerle un rayo. ¿Al hermano? ¿Caerle un rayo? ¿Estaba lloviendo? Inmediatamente así es. ¡Ay, Dios mío! Se me mojó la ropa. ¡Qué tragedia! ¡No, pues claro que traje a ti a lo de tu hermano! ¡No, lo de la ropa! Tenía muy bien que me iba a ponerme... Es increíble que todo te dé igual. De veras, Carlos Salpidio. A ver, ¿cuál sería tu reacción si, por ejemplo, no sé, te dice que el banco te acaba de quitar toditos tus bienes? Pues eso pasa todos los días. Es el diario vivir. ¿Y si te dicen que a tu mejor amigo, por ejemplo, se lo traga un tiburón? Bueno, pues es el cierto de la vida. ¿Y si te dicen, por ejemplo, que Pastrana se va a lanzar nuevamente a la presidencia? ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Dios nos vive! ¡Charlie! ¡Ya soy de su regreso! ¡Ay, qué tranquilidad! ¡Ay, encontré a la niña! Estaba en la tienda de la esquina. ¡Ay! Pero, Carlos Salpidio, la verdad es que tengo noticias devastadoras para ti. ¿Qué pasó? Pero nada más que, ¿cómo te parece que acabo de ver a tu prima con una blusa roja y un pantalón café besuqueándose con otro hombre que no es su novio? ¿Qué? ¿Seguro que era ella? Totalmente. Entonces voy a tener que hablar muy seriamente con ella. Sí. Porque rojo y café no conviven. No puede ser, Carlos Salpidio. No puede ser. No lo puedo creer. Es increíble que todo te lo tomes así, tan folclóricamente. ¿Por qué eres tan tranquilo? ¿Te tomaste toda la valeriana de Uribe o qué? Pues es que en la vida uno no puede ir por ahí estresándose por los problemas. Hay que ser tranquilo. Y todas las cosas se solucionan solitas. Bueno, pero la verdad, ¿tú crees que eso sea bueno que los despidió? Claro, pregúntale a Petro. La angustia da cáncer, Christopher Armando. Que te echaron del trabajo, no importa, es insignificante. Que te dejó tu pareja, no importa, es insignificante. Que me va a hacer contrapeso en la campaña, Pachito Santos, no importa. Ya saben el resto. Bueno, pero no, la verdad, déjame decirte que antes yo era así también, la verdad. Yo vivía tranquilo, sin preocuparme demasiado. Pero eso cambió. ¿Alguna enfermedad psiquiátrica? No, nada más le di mi WhatsApp a Jorge Alfredo. Se me acabó la vida. Claro, se me acabó la vida. En cambio yo vivo feliz. Claro, y tengo una felicidad especial por un sueño que tuve. ¿Es que soñaste? Soñé que conseguía trabajo en el que no iba a tener que hacer nada. En el que iba a poder estar totalmente relajado todos los días. Y encima de todo, me pagaban por eso. Lo que me tiene feliz, muy feliz, todos mis sueños se cumplen. Entonces, felicidades, Alpidio, vas a ser al cara de Bogotá. ¿Será que Carlos Alpidio se le tomó la valerina a Uribe? ¿Será que el rojo y el café no combinan? ¿Será que si hoy llevo para mi casa una mujer para Kunatana, puede pensar que estoy loco lo más loco loco? No deje de oír el próximo capítulo de nuestra radio novela. Abrázame muy fuerte. Uy, no tan fuerte. Con la actuación especial de Rafael. Ay, qué tal. Bueno, bueno. ¡Bien! 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 ¡Gracias!